Buenos días chicos, el tema del día de hoy es el mínimo común múltiplo. Por favor, para lo siguiente, pongas el título, ponga, tenga la bondad de poner el título, tal como está aquí, mínimo común múltiplo, MCM, y también tenga la bondad de copiar este cuadrito de acá. El que le dice el mínimo común múltiplo de dos o más números naturales es el menor de los múltiplos comunes de todos los números diferentes de cero. Entonces eso es lo que va a copiar. Y mientras copia, por favor, copie y ya vamos a realizar ejemplos para que esté un poquito más claro esto, ¿ya? ¿Qué estamos haciendo? Gracias. 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 Lo hace ya terminé. Profe, ya terminé, soy Callos Piñeros. Gracias. Gracias. Ya, si quieres copiar lo que es lo del libro es la página 82. Profe, terminé. ¿Qué es eso? Ya. Profe, ya terminé. Soy Calle de Niños. Profe, ya terminé. Soy Génesis Indecina. ¿Ya puedo borrar? Sí, profe. Ya, vamos a poner. Vamos a poner. Vamos a poner un ejemplo. Y va a realizar esto. Va a copiar esto, por favor. Esto de aquí me ayuda copiándole. Ese es el ejemplo. Copiamos, profe, lo que dice método 2. No sé. No sé. Solo. Profe. Va a poner como título. Va a poner como título en vez de lo que dice. Método número 2. Entonces, va a poner ejemplo. Y va a copiar de eso, por favor. Claro. Gracias. Vaya. Va a poner ejemplo. Y cópialo todo lo que está en subrayado, ¿ya? Profe, Rafa, ¿puedes repetir qué era de hacer desde el inicio? Mira. ¿Perdón? Que sí puedes repetirlo desde el inicio, lo que era de hacer. O solo era eso. A ver. A ver, entonces, aquí vas a poner como título mínimo común múltiplo. Y vas a copiar este cuadrito, ¿ya? Este cuadrito de aquí que estoy señalando. Vas a copiar este cuadrito. Luego pones ejemplo. Copias lo que está subrayado. Gracias. ¿Está entendido? Ya, mi hijo. Ya, luchito. De título era el mínimo común múltiplo MSM, ¿no? O común múltiplo. Ajá. Así es. Gracias. 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 Profe, los que terminan, nos salimos de la clase. No, no, espérese nomás un ratito. Gracias. 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 Ya terminé, profesу. Ya, listo. Entonces. Esperé. señorita navarro oye pero si eso está en el libro señorita navarro que hace con pijama todavía que hace con pijama todavía señorita navarro todavía sabe a qué horas me levantan y encima no tengo uniforme ok ya no me queda está muy pequeña la camiseta que te pongas te va a quedar todavía no me ha quedado la del anterior año sí claro yo tengo la forma de mi amena mayor nomás la falta ya no me quedaba pero me provoco hijo yo tengo el uniforme del anterior año yo también tengo todo del anterior año yo tengo el uniforme de mi hermano y yo y me queda bien yo iba a tener eso pero mi hermana aún le queda todavía me queda el uniforme o sea un poco grande profe puede mandar eso de tarea no 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 tengo suficiente tarea como para que mande a ver hay una hay una a ver chicos por favor hay una parte que esto podrían confundirse en que todo esto es un número y no qué es lo que tengo que hacer aquí una descomposición de estos tres números son por separado no quiero saber el msm de 16 8 y 4 cuál será el número que les contiene a todos estos 8 para lo cual para lo cual tenemos que descomponer empiezo con qué número el 2 con la mitad exactamente con el 2 vamos a ver la mitad de 16 8 8 8 perfecto la mitad de 8 8 o 8 dividido para 2 2 4 y la mitad de 4 aquí si es 2 siguen siendo números pares entonces continúo para el 2 la mitad de 8 8 dividido para 2 4 4 perfecto de 4 2 2 muy bien y de 2 1 1 1 puedo seguir para 2 si no es cierto porque si puedo porque tengo estos otros de aquí ese ya quedó en 1 ya no le tomo en cuenta queda ahí vamos con estos de acá la mitad de 4 2 la mitad de 2 1 1 y bajo el 1 de acá ya no le tomo en cuenta por eso sigo bajando entonces todavía tengo un hito más 2 1 la mitad de exacto 1 y ya terminamos y 1 y 1 como obtengo el MCM multiplicando todos estos números entonces que me quedaría 16 MCM igual a 16 porque 2 por 2 y por 2 ajá y esto me da igual a 2 por 2 4 4 por 2 8 y 8 por 2 16 entonces el 16 ha sido el mínimo común múltiplo de estos 3 números de 16 de 8 y de 4 hasta aquí ¿alguna pregunta? no 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 profe a ver le voy a le voy a enviar de tareitas del siguiente de 40 de 36 no de 42 pongamos no profe ya 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 tranquilos tranquilos y de 12 ya obtener el MCM de este número y ese es el deber profe ajá ya profe ese es el deber lo sube por favor al portafolio ya sabe si profe ya los que ya hicimos los que ya copiamos ya podemos salir de la creación profe ya podemos salir así es así es puede retirarse chicos hasta luego profe hasta luego profe profe nos vemos mande desde esta clase ya no nos vemos profe si no les veo el día de mañana chicos que tengan una feliz navidad en compañía de sus familias de sus familiares cuídense mucho mañana si nos vemos chao chao muchachos entonces a secas no más si nos vemos no si nos vemos tenemos a la primera hora te cuento chao mis guaguas se me cuidan chao 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 chiquitos chiquitos